El director de compañía Romanelli, Martín Romanelli, que nos va a hablar de Kodama, que se presenta ahora en febrero y marzo en el Jardín Botánico. Bienvenido Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buen día. Contanos primero, ¿de qué es Kodama? Bueno, los Kodamas, para la cultura japonesa, son espíritus que viven en la naturaleza o en árboles muy antiguos y que cuidan un poco de esto, de los árboles, de los parques. Nosotros empezamos a jugar con esta idea porque cuando empezó todo el lío este de la pandemia se habían visto algunos animales salvajes en las ciudades, qué sé yo, y empezamos como a fantasear con que también los Kodamas se empezaban a dejar ver por la quietud de las ciudades. Empezamos jugando con eso en el parque Rodó e invitar a la gente a ir al encuentro de estos Kodamas que nosotros fabricamos y proponerle a la gente, es un paseo al aire libre, en la noche, encontrando estos personajes que cuidan la naturaleza, porque también reflexionando un poco de este lío creemos que todo esto nos pasa por alejarnos un poco del equilibrio en nuestra forma de vivir con la naturaleza. Es como la esencia del ser humano, nos olvidamos de lo que somos y terminamos armando estos líos. Tú me contabas fuera del aire que sos del campo y una de las cosas que más te gustaba, digo, era el tema de ir con la familia, ir en la noche... La lucierna, las estrellas, los padres contando historias, la verdad que una infancia feliz en Las Violetas, que es un lugar cerca de Juan y Coy, Cerrillos, ahí en el medio, con tres hermanos, así que nuestras aventuras nocturnas eran muy divertidas. Y esto sería una experiencia similar, claro. Es volver un poco a la raíz y encontrarse con esa forma de vivir también un poco. Qué lindo que está el Jardín Botánico, además. ¿Sabés qué? Me tocó estar en el Prado estos últimos días por partido de fútbol, ahí en el Viena, en el Saroldi, pasé por el Jardín Botánico. Y la verdad que es un lugar que parece que está escondido y no sé si tanta gente descubre verdaderamente lo que hay adentro del Jardín Botánico. Yo creo que el resto de la ciudad, a veces, bueno, que también un poco funciona esto de irnos cambiando de parques para que entendamos la ciudad en la que vivimos. Es una ciudad que tiene muchísimos espacios verdes, que los disfrutamos poco. Hablando con algunos especialistas en espacios públicos, me decían que tenemos casi un estándar europeo en cuanto al tamaño de la ciudad y los espacios verdes que tenemos. Pero claro, nosotros asociamos los parques, sobre todo a la caída del sol, a jóvenes o peligro y poder transformar estos espacios o lugares para que la familia pueda aprovechar esto al atardecer. Y yo siempre digo lo mismo, el obrero cuando sale de trabajar no va a la sala de teatro, agarra la reposera, los niños y se va a tomar unos mates al parque. Si nosotros podemos ir a encontrarlos ahí, capaz que los terminamos ganando para las salas en el invierno y es un poco también... ¿Es una forma de acercar a los niños o a los padres al teatro de otro lugar? Yo creo que algo de eso se da, porque muchos de ellos después han ido a vernos a salas también. Pero también es una forma de generar para estos espacios otra forma de vivirlos y de verlos. La nochecita es la hora de la magia, el atardecer, es cuando se descubren las siluetas de los árboles. Es una aventura, la verdad. Es una forma también de poder ver artes escénicas en momentos donde también la gente se retrajo un poco, más allá de que por suerte se está reconstruyendo un poco esta historia de las artes escénicas de nuevo en Montevideo, que las salas por suerte están empezando a funcionar otra vez. Pero venimos de una crisis muy grande y encontrar estas nuevas formas de acercarnos al público para nosotros es alucinante. ¿Y cómo es el paseo? Bueno, eso. Nosotros recibimos a la gente de la fuente. El Botánico es una fuente enorme, muy linda, donde hay bombitas de colores y napalitas. Y se acerca un guía que les cuenta un poco la historia del Botánico y les cuenta un poco el paseo que vamos a hacer. Ahí la gente lo empieza a seguir y él los va a llevar a encontrar estos Kodamas en lugares que están escondidos en distintos lugares del parque. Desde, bueno, ese muñeco que mide 5 metros de altura, que suelta un corazón todas las noches al cielo, él le abre una puerta en su pecho y suelta un corazón. Pero el guía les dice que tiene más, que tiene un corazón para cada cosa, porque tiene un corazón para la naturaleza, para los amigos, para la música. Los lleva también a encontrarse con una muñeca que vuela, que se llama Inua, que significa alma, que es la que repara la naturaleza cuando algo se rompe, ella lo repara. O un dragón que juega entre palmeras, que lo llamamos Silbando. Entonces todo el público silba para que él aparezca. Pero aparte él tiene eso de que cuando no nos damos cuentas nos va siguiendo por el parque, sobre todo a los que van Silbando, porque le gusta mucho la música y él cree que somos como cajitas musicales. Entonces frente a cada escena el guía te cuenta un poco de estos personajes y le dice a todo el mundo que si hacemos silencio y no los molestamos mucho, quizás se dejen ver. Entonces normalmente se arma todo un ruedo, la gente va con faroles de papel, entonces es como ver un enjambre de luciérnadas, bueno, caminando. Es muy poético, bueno, nosotros tratamos siempre de hablar poco y hacemos teatro visual, entonces es muy poético también lo que se ve. El teatro de muñecos tiene esta cosa de que siempre está como, la historia no es tan importante sino que la gente disfruta de lo que está viendo porque es teatro visual, entonces siempre dicen eso de que bien camina ese muñeco, que eso de un actor humano no lo dirían nunca. Es como realmente una experiencia. Nosotros siempre decimos que invitamos a vivir la experiencia Kodama más que ir a verlo. En el teatro nos pasa igual también, cuando hacemos funciones nosotros apostamos un poco a eso, a lo poético, a la magia, a las grandes dimensiones que se mezclan con las pequeñas, a que el público no esté esperando que crezcan cosas o que salgan cosas de entre los pastos, hay unos enanos así que sus cabezas son lámparas, que les llamamos las cabezas de lámparas, que andan corriendo entre los pastizales cerca y como espiando a los humanos que vienen caminando. De verdad es un paseo aventurero. Cuentan historias y no hay cosas más comunitarias. Hay un cuento, hay una reflexión sobre la ecología y sobre todo sobre la familia, yo creo. Eso lo invitamos a la familia entera ahí, porque entendemos que estas experiencias son lindas vivirlas en familia. Vuelve a casa y nos escriben después, los niños les quedan preguntando cosas, o los padres tienen que inventar cositas también, o abuelos que van. Nos ha pasado de todo, de todo tipo de público. Y para nosotros también es lo que buscamos, es lo que entendemos que está bien para nosotros de tratar de comunicarnos con la familia entera. ¿Desde qué edad recomendás que vaya un bebé? Tratamos de que son por internet o que la gente no se aglomere mucho, porque respetamos todas estas cuestiones de protocolo, las apoyamos, las incentivamos, tratamos también de que la gente no se aglomere en la puerta. El parque es grande, entonces la gente puede caminar a distancia también. Tenemos mucho cuidado por nosotros, por los otros. Y si llueve se reagenda. Claro, nosotros hacemos bien necesidad porque dejamos el domingo de colchón por las dudas, ¿viste? Porque si llueve se hace el domingo, bueno, ahí tenemos... Por suerte, la dirección ahí del Botánico con nosotros se ha abierto las puertas de la casa, increíble. Cultura de la Intendencia también, están apostando un poquito también con nosotros a estos espacios públicos. Y nada, estamos más que felices de poder volver otra vez. Martín, y contanos esa experiencia que tuvieron durante la pandemia, cuando empezó todo el tiempo donde no estábamos vacunados, que teníamos que guardar en nuestras casas. Y los primeros 15 días, ¿no? Que estábamos todos muertos de miedo, sin entender qué pasaba. Para nosotros era incluso más complejo aún, porque también el no poder juntar a la gente para ver nuestro trabajo, era la angustia, era muy grande. Entonces, a los 15 días le mandé un WhatsApp al elenco, le dije, Che, estoy muy loco si salimos, hacemos funciones frente a los edificios para que la gente pueda acompañar un poco. Porque también nosotros, los que trabajamos en teatro o en artes escénicas, el público es lo que te sostiene, no hay otro. Entonces, nos tocaba a nosotros ir a donde estaban ellos, porque estaba prohibido que ellos fueran a vernos. Y alquilamos un flete y salíamos de noche, ahí medio operativo de comando, y nos parábamos frente a los edificios a hacer un numerito de 7 minutos para que la gente no bajara ni se aglomerara en la calle. Hicimos más de 20 lugares y la gente nos apagaba las luces en vez de aplaudir de los edificios y nos gritaban cosas, y los niños nos gritaban vengan todos los días. Y para nosotros era una forma también de, bueno... Sí, estar cerca, ¿no? De estar cerca del público, de calmarnos nuestra angustia, porque la verdad que teníamos mucho miedo. Yo tengo un hijo de 6 años, viste, es la edad que empiezan a socializar, la escuela, todo. Miraba por la ventana de mi casa y veía a una abuela enfrente, con 80 y pico de años mirando por la ventana, y decía, oh, ¿por qué, viste? Y también era una forma también como eso, de estar cerca, de que cuando miraran por la ventana, el afuera no solo trajera malas cosas, sino que también te devolvieran una cosa buena. Y fue, te cuento, y se me peta la garganta, porque fue muy emocionante. Muy emocionante ver cómo la gente reaccionaba, cómo nos sentíamos nosotros. Nosotros subíamos y bajamos ese camión llorando todos los días, porque era un momento de mucho miedo, viste, de mucho miedo. Por suerte, después empezamos a aprender a vivir con esto, y esperemos que en algún momento podamos volver a ser libres otra vez. Martín, decís, arranca el viernes, ¿y hasta cuándo se va a extender? En principio estamos viernes y sábados de febrero y marzo, y bueno, esperarlos ahí a vivir esta experiencia, compartir estos atardeceres de verano. Porque aparte en el botánico se llena de luciernas, es una cosa que está buena. ¿Sabes que el otro día estábamos hablando de eso? ¿Se acuerdan de las luciernas? Yo dije, ¿qué poco se ven las luciernas? Hay un tema con los agroquímicos, con las luciernas. Las luciernas crecen bajo tierra y en el campo, te digo, porque yo cuando era niño juntaba bollones. Aquí está no veo, no se ve. Y empezaron a dejar por eso, pero claro, ahora a muchos los prohibieron. Bueno, entonces supongo yo que en espacios públicos algunos no se usan porque son muy tóxicos. Y bueno, en diciembre parecía que las habíamos pagado nosotros a propósito para que estuvieran, pero se llenaba, luciernas, la verdad, estaba buenísimo. Pero qué linda iniciativa, además, como decís, para aprovechar los espacios verdes que tenemos, de aprovecharlos durante todo el día. Aparte para recuperarlos, son de la familia los espacios públicos. No, y les abre una puerta también para seguir en otros ámbitos, ¿no? Mirá, por suerte, por lo que estamos viendo, amigos que viven en otros países que te dicen también, ¿viste? Que en un momento, tanto en Europa, bueno, nosotros nos escribían de Argentina porque en estas salidas que hicimos, salimos en algunos medios internacionales. Entonces, colegas de otros países nos empezaron a escribir, che, ¿cómo es eso que están haciendo? Y se empezó a... Hay todo un movimiento de artes escénicas rurales que lo llaman, que son festivales de teatro que se hacen en espacios rurales. Nosotros hace muchos años estuvimos en Corea del Sur y estuvimos en alguno de estos festivales, lugares de residencia donde venían compañías de muchas partes del mundo, pero eran lugares de campo, pueblitos pequeños donde, claro, la gente de la ciudad iba el fin de semana y veía cosas, y también familiar, hacía una cosa muy divertida que era desfile de moda ecológico. Entonces se vestían con flores y con ramos, se juntaba tipo papá y los dos hijos y empezaban a vestirse ellos y desfilaba la familia entera con coronas de flores. Es una cosa muy linda, muy linda, que ojalá copiemos esas cosas que están buenas. Claro que sí. Bueno, Martín, felicitaciones, muchísimas gracias. Y bueno, que esto sea des claro. ¿Dónde se compre la entrada? Es Red Ticket. Red Ticket. Creo que, bueno, las casas están muy bien, no entiendo cómo funciona, pero sé que es Red Ticket. Y tienen redes, Instagram y más para que los puedan ver. Sí, sí, Instagram, la compañía Romanelli. Y en Facebook y en Instagram, cualquier duda, preguntan por ahí. Gracias a ustedes por difundir el trabajo siempre y nada, un gusto. Felicitaciones, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguimos. Queda más desayunos.